seguimos exactamente donde hemos empezado tío porque esta partida la vamos a ganar y nos vamos a quedar en tablas así que hoy pues no sé lo que haremos gente hoy no fue un fumarero los fumareros fumareros se formarán te voy a decir hoy no fumaremos no sé no sé qué crees que nos fumemos hoy gente yo que sea nada pero eso vaya posición de la bomba segura no hay el chiste por la otra para una otra vez tío perfecto hostia gente el escudo la madre que me parió malo yo que me ponga que unos a de ese pero me va a traer una piña pues ya no es tiempo la sub javi te lo agradezco a ver si abajo no Vale Uff, menos mal que no me la he calentado de uno Vale Buena Nice Sí señor Hostia, estoy viendo a gente muy aburrida, ¿no? Por el chat Puede ser Bueno, al final El mundo es así, ¿no, gente? Si os ponéis Claro, es que los mods Los mods, claro, como han subido Y ya realmente es como Te vas dando cuenta de cómo es la gente, ¿no? Claro, y luego te das cuenta de por qué la gente Fracasa ¿Sabes? Porque la gente Acaba trabajando como El 90% de los curros Que no está mal Pero la gente que queremos salir Del rebaño, hacer cosas diferentes Nos damos cuenta de que, tío La gente que triunfa O la gente que le va bien en la vida Es gente diferente, tío Te pones a pensarlo Porque es que, de verdad Todos Prácticamente Todos Somos iguales A lo que me refiero con eso Nuestra actitud Es Igual De verdad Nuestra manera de comportarnos Es Igual En serio Pero hay gente Que resalta De todo ese montón de mierda ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay gente que es diferente Hay gente que ve las cosas de otra manera ¿Sabes? Pero ¿Te das cuenta? Marvin Muchas gracias por la subida Y por los 300 likes Gente Os lo agradezco ¿Os dais cuenta de que La gente Joder Si es imbécil Y no le va bien la vida Es porque es imbécil Y porque no es diferente ¿Sabes? Entonces Es eso Es eso No, es eso Es que ¿Por qué fracasa tanta gente? Es que Hay muchos tontos, tío En este país Y en todos los sitios Hay mucho tonto, tío Mucho tonto De verdad lo digo Muchísimo No os hacéis una idea, eh Os lo digo así Mucho tonto, tío ¡Ay, mi madre bicho! ¡Siu! Vale Los atacantes Han localizado una bomba Protéjanla Ok Buena Vamos a aguantar el C4 ¡Ay, el bicho! ¡Se viene el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el bicho! Vamos a aguantar el C4 ¡Vamos a aguantar el C4! ¡Recargo! ¡Cubridme! Los atacantes han encontrado una bomba ¡Decíbal! Se va para la derecha Para eso me he quedado quieto toda la ronda Para matar a una persona con el C4 ¡Bum! 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 ¡En tu sitio, amigo! ¡Déselo! ¡Gancho! ¡Izquierda, derecha! ¡Arriba, abajo! ¡Bum, bum, bum! ¡Bing! ¡Eh! ¿Os ha gustado, eh? ¡Hostia, tío! ¡Grande, mis chavales! ¡Eh! ¡Vamos a ir! Dice, quería escuchar Necesitaba escuchar ¡Para hacer ¡Bum! Muerto Quería escuchar, la verdad Quería escuchar Y escuché Escuché bastante, bastante bien, tío Eh, bien Perfecto Nice Vale Pues vamos a ver lo que hacemos Vamos a pillarnos un Jägger Ya me has dicho la frase Este C4, por cierto Este C4 es un C4 impresionante Este C4 es un C4 impresionante Simplemente lo que tenéis que hacer es guiaros Eh, por el sonido Y cuando creáis que hay una persona en la puerta Por supuesto, os tenéis que tumbar Y poner el C4 a una distancia Donde vosotros creáis que va a caer justo en la puerta ¿Vale? Y cuando escuchéis Y escuchéis que el pavo está en la puerta Ahí es cuando tiráis el C4 Ahí es cuando detonáis el C4 Ahí es cuando lo tenéis que hacer Y ese C4 siempre va a matar a una persona Si está en la puerta O cerca Siempre Siempre Os lo aseguro Siempre Y es una locura de C4 por eso La verdad Es una locura Bien Vamos allá Ok Vamos a ver que hacemos Me gusta, gente Bueno, voy a empezar a apuntar cosas en la agenda Que me ha regalado mi prima Que ahora os voy a enseñar en cuanto acabe la La esta Quiero ser una persona Organizada A partir de hoy Quiero ser una persona organizada ¿Vale? Quiero ser una persona diferente ¿Vale? Es complicado ser diferente en este mundo Porque hay tanto imbécil que se te pega Pero Que lo que nos pasa El 99% de la gente Muy poquitos salen, ¿no? Y los pocos que salen son los que realmente acaban viviendo de lo que realmente le gusta O acaban viviendo de lo que realmente una persona puede ver inalcanzable, ¿no? Entonces, claro La cosa es Voy a empezar a tener que apuntarme cosas Apuntarme vídeos Apuntarme cosas del instituto Y ahora os voy a enseñar Lo que me regaló mi prima para mi cumpleaños Que dije No la voy a usar Yo te agradezco Que me la hayas dado Pero no la voy a usar Porque yo en mi vida he utilizado una agenda Pero La voy a empezar a utilizar La necesito La verdad Necesito una agenda Ahora más que nunca ¿Vale? ¿Dónde están? Vale Está arriba Nice Solo Ok Vamos a aguantar aquí ¿Vano? Aguantamos Sí, estamos bien Piano Grande Crisola Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Ah, que me buceas Impresionante Recargo 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Vamos Nice Buena Crisola Creo que te llamas Muchas gracias Te lo agradezco mucho Gracias por el tíger 1 Y de verdad Te agradezco que apoyes el canal Te agradezco que valores mi contenido Y te agradezco todo De verdad Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el miembro Y de verdad Que eres una persona Bueno, increíble Sinceramente muchas gracias Te lo agradezco mucho, tío Bien Me quita de todo La verdad Y os recomiendo una agenda En serio Ya cuando vayáis creciendo Os iréis dando cuenta De que una agenda Es muy Muy importante No De verdad El móvil Es una putísima Mierda El móvil No vale ni para Eh Bro Nah, estaba a la derecha Tendría que haber mirado A la derecha Tendría que haber mirado A la derecha, tío Tendría que haber mirado A la derecha F, tío Tendría que haber mirado A la derecha Me he quedado sin balas rápido Con una PDW Con una PDW Gente, eso no hubiese pasado Me hubiese cargado A la Valkiria fácilmente Pero no tenía balas No tenía balas Me he quedado sin balas De verdad Tipo Os lo digo en serio Una agenda Una agenda No sabéis El bien Que os hace una agenda De verdad Es algo increíble Es algo increíble Y que yo voy a empezar a usar No Ya Go Ok 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 Go Puch Esto es impresionante Pues lo que os digo Quiero empezar ya la serie Analizando ataques de suscriptores Gente Y necesito que me paséis Al correo que tengo de contacto Partidas en ataque En ranked En cualquier rango que estéis Me da igual Pero me gustaría empezar Desde el peor rango Hasta el mejor rango De R6 Voy a dronear Quiero ver dónde está la agenda Vale Vale Si pique ese pago Lo mato Voy a ir a un closet Vale ¿Puedo entrar? ¿Poner un escudo? En Escúchame Vale ¿Quieres poner el escudo? Gracias Vale 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 No pique a hambro No pique a hambro Solo queda un aliado Un blue Blue, blue, blue No, eso ¡Ay! No puedo perder esta partida ¿Eh, gente? Para nada Podemos perder esta partida Hay que ganarla 100% Hay que ganarla Como podamos Hay que ganarla Del tiri 100% Hay que ganarla Sea como sea Estamos Lo que nos está pasando Es que no sabemos atacar ¿Vale? Entonces he estado teniendo Problemas para atacar ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Gente es irnos Con una Twitch A ver si podemos entrar Si podemos rushear Si nos podemos hacer A gran parte del equipo Como ha hecho la La Sofía Entra los de mi equipo Y podemos hacer algo Así que chavales Vamos a ver de caña Tío Ok Vamos allá, gente Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ¿No es? Nice, nice ¡Guau! 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 ¡Gente! ¡Gente! ¡San dejado caer el desactivador Campeando cargador Granada Blas, fuera Queda uno de los enemigos Ah, estaba aquí arriba Me parto la polla ¡Pues GG, amigos! ¡Nice! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, gente! ¡Nice! ¡GG! ¡Sí, señor! ¡Buenísimo, amigos! ¡Me gusta! ¡Bien jugado! ¡Ana! Muchas gracias por la suscripción, amigo Te lo agradezco mucho De corazón Muchas gracias ¡Nice, tío! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien!